Club Ipco Mala también para Bella Flamingo Viene a la delantera Princesa Fulgal en los primeros 100 metros Perseguida por Soy de Mariana, Harley Quinn, Apocalypse Queen También No Issue Luego en la sexta casilla por dentro está avanzando Money Player con Princesa Elisa Afuera lo está haciendo la Mox Trix con Cariángel Después está quedando Daddy Princess por la parte interior junto con Bella Flamingo Road Star y Apia corren en los últimos lugares 23-3 el parcial de apertura por la parte interior Soy de Mariana la Tordilla tomó la delantera Un cuerpo sobre Harley Quinn Mientras tanto por el centro de la pista la Mox Trix Ahora viene a perseguirla Las dos Tordillas se van a venir en esta quinta válida a decidir la prueba Por fuera la Mox Trix contra Soy de Mariana Cuando están girando la última curva No Issue Se cuela entre estas en el tercero Harley Quinn En el cuarto Money Player En el quinto Princesa Fulgal en la sexta casilla Ya en tierra derecha bien peleada esta carrera Esta quinta válida con la Mox Trix en persecución de Soy de Mariana También ataca por el centro de la pista ahora El número 4 Princesa Elisa Princesa Elisa contra Soy de Mariana A falta de 200 metros para la meta Por fuera Princesa Elisa Ya está pasando a la delantera con pescuezo Despega medio cuerpo aquí en la quinta válida Soy de Mariana para el segundo Dominó el 4 Princesa Elisa con Kervin Jiménez Un cuerpo sobre Soy de Mariana Tercera la Mox Trix Cuarta Princesa Fulgal Quinta Cariángel Después Money Player con Harley Quinn No Issue Más atrás Apia Roadstar el 1 Bella Flamingo Apocalypse Queen Y el último lugar corresponde a Daddy Princess Número 6 Los señores jueces colocan la palabra observación en la pizarra en esta quinta válida Ganada por el 4 Princesa Elisa